Plataforma Multimedia Creativa Vorterix Bahía 99.1 19.38 Y seguimos en Havemus por Vorterix Bahía 99.1 Vorterix Bahía.com Para quienes nos siguen desde la web Que nos pueden escuchar y a la vez también nos pueden ver Se sumó a la mesa para empezar a charlar Como habíamos dicho antes de Archivo White, Teatro Documental Natalia Martirena, ¿cómo estás Natalia? Hola, ¿cómo estás? Vine Renga Me falta la otra mitad Faltó Marcelo Díaz Que anda enfermo Engripado Anda engripado con angina y demás Y es una parte importante Es como Pinky Cerebro No sé, preferiría ser Cerebro Pero me parece que puedo dar de Pinky también Pero bueno, tiene como un Bueno, hicimos un equipo muy importante Nos transformó a todos en realidad Ese proyecto que se inició en el 2006 2006 Vamos, por ahí después del tema Lo hacemos hablar un poquito Tal vez No vamos a andar asegurándolo Pero bueno, veremos 2006 empieza Archivo White Se llamaba así Sí, empieza con una performance vecinal Nos viene a visitar Vivitellias Que era como la creadora del Teatro Documental En Argentina Pero en realidad en Latinoamérica Debe haber dos personas más Que trabajaban esa mirada del teatro Y bueno, a partir de ahí Se armó un equipo En torno a esa experiencia Con Nicolás Testón Y Ana Miraballes Esteban Sabanés Carlitos Mux Bueno, largo de hablar Y entre todos empezamos a pensar Y junto a Marcelo Que en realidad era el que Como incentivaba La idea de conceptualizar El entorno que es el Teatro Documental Adentro de un museo Que no es lo mismo hacer Teatro Documental En un garage O en otro lugar En un teatro ¿Y cómo sería Hacer Teatro Documental En un museo? En realidad Te modifica totalmente El museo le da un marco Ya construye un relato por fuera O sea, el espectador O el que viene a ver la obra Tiene un marco Donde lo personal Y lo público No se recorta de manera No se simplifica, digamos Porque cuando entras al museo Ya tenés un relato Que involucra Una toma de posición Una forma de ver El presente Que involucra muchas voces Cuando te metés A ver la obra También está eso En juego Pero está en tensión Con eso que viste antes Y además Nosotros apostábamos A poner algunos videos De Nico también Que filmaba En torno a la práctica No del teatro Sino del museo Del museo Y bueno Se generaba una especie De matrimonio interesante Miradas Entre el museo Y el teatro Y el teatro La primera obra Como obra Fue la de Marto Marto Concejal Sí Es la primera obra Que hicimos Con él Sí Y luego siguieron Sí Siguieron Como para repasarlas Cinco obras más Archivo Caballero Pedro Caballero No, Pedro Caballero Ya la dije Ahí vuelvo a decir todo Archivo Caballero La de Pedro Caballero Perdón Con Tormenta se duerme mejor Con Marcelo Bustos Exactamente Flying Fish Flying Fish Y después En Estación Rosario Hicimos Manteniéndose vivo Con el último vendedor ambulante Exacto Esos fueron los cinco Sí En realidad después Se trasladó Este proyecto A Estación Rosario Y implicó ahí como una nueva propuesta Y un riesgo diferente Y después Un coletazo de eso Que no viene directo Porque no es teatro Pero sí aparece Baila Baila Que es un ciclo de entrevistas escénicas Claro Pero que Pero recupera la noción de archivo Sí La noción de archivo De relato Del patrimonio Que construye el relato Y bla, bla Está perfecto ¿Cómo ¿Cómo fue trabajar Con Digo Yo te nombro uno Con Pedro Marto Por ejemplo Pero nombrame otro Vos si querés Digo ¿Cómo es la experiencia De trabajar esto Del teatro documental Con una persona Como O Pedro Marto O Marcelo Bustos Porque también Marcelo Bustos Es más joven También es otra Es desde otro lado El teatro documental Es Una disciplina O un modo de hacer Es una práctica artística No 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 muy Fundamentada No sería la palabra Pero que No tiene un marco Teórico y crítico Muy amplio Y sobre todo Un ejercicio Claro Entonces Construir Una práctica En torno a Al relato ¿No? Y a personas vivas Que cuenten en escena Su propia vida Es un Una manera De 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 encarar El teatro Muy diferente A la que yo venía viviendo Sobre todo también pensando que yo vengo de la danza Claro Como hacer un recorte ¿Qué es el teatro documental? Y uno podría decir Una definición simple Se podría decir que es llevar escena A historias verídicas Y que esa veracidad se apoya En una documentación determinada Hay una verdad a priori Y uno pacta con esa verdad Tanto como director Tanto como intérprete Actor de su propia vida Y como espectador Y bueno, el trabajar con no actores Y que lleven sus propias vidas A escena En mi caso Lo que me ayudó fue guiarme No solo en el relato Sino que el relato También se construye con el cuerpo Y ahí aparece la danza Mi primer instrumento Pensar el cuerpo Como productor de sentido Y podemos pensar Que trabajar con Pedro Marto Es primero acercarte a Pedro Y darte cuenta De que él no te necesita Para estar en escena Éramos nosotros Que lo necesitábamos Pero después empezamos A necesitarnos mutuamente Empezó a darse cuenta De que llevar su vida a escena Era mucho más que contar algo Era descubrir Cómo se relacionaba Un momento de su vida Con otro Y en esa edición Se establecían Pactos afectivos Se resignificaban momentos Y sobre todo Después de salir escena Y de Bueno De que el público lo vea Pedro Todos los que participaban Empezaban a disfrutar realmente De encontrar un lugar De expresión Y de comunicación Y digamos que También una manera De subjetivizarse de nuevo No es un espacio terapéutico Pero sí se juega Como hay Como tres zonas ¿No? Está el Pedro De sesenta y pico de años En ese momento Ahora tiene sesenta y pico Con sus arrugas Que cuenta el Pedro Que era ya En el cuarenta O en el cincuenta Y ese cuerpo Se empieza a hacer escénico Entonces él ve Que cuando cuenta La escena lo modifica Y después aparece El cuerpo poético Que Dubati dice Que el cuerpo poético Se construye Con todo lo que da La escena Y con lo que el espectador Construye Entonces No hay un solo cuerpo En escena Un solo relato Y trabajar con Pedro Ahí Fue aprender Que Se empiezan a armar Lógicas en escena Que después Él era director También de su propia Obra Él empezaba a decir Yo esta escena La voy a cambiar Ahora acá No me gusta más hacer esto Me parece que voy a hacer esto Y lo interesante Es que ellos hacen Lo que quieren O más que lo que quieren En realidad No tienen un pacto Como un actor Porque ellos Se apropian Del relato Porque es mi vida Entonces eso Es un lugar De riesgo interesante Está bueno Perdón Quiero hacer una Una acotación De las redes sociales Nosotros subimos La foto que te sacamos Y Ferroguay Dice Da la cara Martirena El propio Ferroguay Lo está Lo está comentando Abajo Así que ahora Vamos a subir Una foto En la que Tenemos un oyente De Córdoba Capital Un saludo a Alejandra Fernández Que nos acaba de titiar Que nos está escuchando Ah bueno Nos está escuchando Saludos a Alejandra Alejandra Fernández De Córdoba Para retomar un poco esto Es Que Pedro Marto Por ejemplo Contaba de su trabajo En el ferrocarril Digo Los trabajos Del estibador Sí Lo interesante del museo Que parte del trabajo Me parece Lo más apasionante Que tiene Que el trabajo En realidad No lo recorta Como No lo estereotipa No es El trabajador Y de una manera romántica Ese trabajador Cuando empezás a indagar En ese cuerpo del trabajo Empiezan a aparecer Como un hojaldre Muchos relatos simultáneos O simultáneos O se empiezan a excavar Nuevas formas De ver que ese trabajador Además Dibuja Tiene deseos Fantasmas Y que uno Como espectador O como director O como partícipe Del proyecto Empieza también A pactar Empieza a saber Que cuando él cuenta Algo de 1960 Algo tenés Y si no naciste Algo escuchaste Algo escuchaste Y se hace Como una trama Interesante Que Empieza a tener nombre Ese trabajador Y me parece Que es una vuelta Es un proyecto Que hay que nombrar Se realizó Cuando estaba Reinaldo Merlino Y Actualmente está Nico Testoni Claro Y fue muy interesante Para mí Fue una vuelta fuerte En torno a Que es el arte ¿No? Es una parada Potente Un tipo de pensar El arte Una manera De pensar El arte Y reafirmar Y reafirmar El trabajo De Ferroguay Que es Museo Taller Del trabajo Del ferroviario Directamente Con estas personas Que trabajaron En el ferrocarril O en el puerto O en esa zona Que es donde Donde pone el foco Estos museos Bueno Museo del puerto Ferroguay Directamente Con el trabajo Del ferrocarril Sí El museo Permitió Que este proyecto Diera lugar A la voz Del trabajador Pero el trabajador En algún punto No digo la palabra Independencia Pero cuando está En escena Se juegan Cuestiones interesantes Que Que me parece Que le da una potencia Al proyecto especial Que No era No estaba tamizado Por otro No era que Él Yo le hacía la entrevista Y hablaba por él No Él hablaba Entonces Él tenía su tono de voz Sus arrugas Su angustia Sus caprichos Y de alguna manera Él elegía estar ahí Y me gustaba Esa posibilidad Y nos gustaba Porque era un trabajo En equipo Seguimos en Avemus 19 53 Minutos Se nos fue Lisandro Aristimuño Y creo Que salió Lisandro Pero tenemos A alguien En En la línea Telefónica Marcelo ¿Estás ahí? Estoy acá Sí Con una escafandra Está hablando De la escafandra De Atilio Se me fue el apellido Perdón Miñarelli No Lo dije mal Atilio Atilio Miglianelli Ahí está No Porque encima No le iba a decir Bueno Bueno No Queríamos llamarte Para confirmar Tu estado de salud Básicamente Vas a tener Vas a tener La primicia Lo que estaba Estaba contando Natalia ¿Cómo fue la experiencia Esa de trabajar De 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 preparar una obra Con los trabajadores Con trabajadores Del ferrocarril Del puerto Allá De White No Un poco como Como decía Nati Para mí Fue algo muy fuerte Porque lo que hacía Era poner en escena A ellos mismos Trabajar con su voz Con su cuerpo Por ahí Lo que nosotros Empezamos a hacer Cuando empezamos A hacer teatro documental Decíamos Que ellos Decíamos con Nico Que cuando vos Haces un libro O haces un video La última palabra Siempre la tenés vos Porque Te queda a vos La edición del video O te queda a vos Corregir el libro Y pasar a papel Las palabras Que Que te dijeron En la entrevista Y en cambio Poner a la persona En escena Frente a un público Para contar Su historia de vida Es algo Mucho más fuerte Para 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 el museo Por lo que representa Que alguien Que habitualmente No tiene vos Pueda tenerla En ese momento Claro Porque es eso Si bien había Como una pauta Con Con Pedro Marto Por ejemplo Al ser su historia Si él podía tener Algunas variaciones O algo de improvisación Dentro me imagino De lo que por ahí Estaba contando Dentro de su propia historia En En maneras En modos En algunas palabras Nosotros trabajábamos De una manera Que era Tomar 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 las partes De su historia De vida De su relato Que aparecía Siempre que entrevistabas Cuando vos Entrevistás A una persona Poner en el museo Entrevistás A un trabajador Dos o tres veces Si en esas dos o tres veces Que lo entrevistaste Aparece más o menos El mismo relato O se repiten Uno o dos relatos Sí Esos ya están Como para Para ir para la obra ¿No? De algún modo Porque son las Son las historias Que de algún modo Esa persona Siempre cuenta Son las que Él mismo decide Que formen parte Del relato de su vida Entonces Armar Armar el guión Y armar La actuación Eso te lo puede contar Mejor Natalia ¿No? Pero Armar el guión En parte Es poder tener Escucha Frente a las Historias Que la persona Repite Ella misma Te está diciendo Cuál es el guión Por ahí hay que Prestar atención Y entonces No es decirle Tenés que decir tal cosa Claro Lo va a decir Porque ya lo contó Infinidad de veces Frente a sus familiares Frente a otros Frente a amigos O en reuniones Que es algo que Que hacemos todos ¿No? Digo ¿Cuántas veces Hemos escuchado De nuestros abuelos O familiares Más grandes Contar una Y mil veces La misma historia Entonces Por ahí El teatro documental Trabaja con eso Para no imponerle A la persona Un guión Que le venga De afuera Sino que El guión Se arma Con las historias Que tiene más Consolidadas La persona Claro En el caso De Pedro Marto Por ejemplo Es una persona Que fue Estuvador Pero que Trabajó De todo Fue extra En una película De Armando Fue mozo Cuando estuvo Detuvido Frandicia En Barinoche Bueno Te iba a preguntar Les por ejemplo Porque se llamó Marto Concejal También se había postulado De concejal No sé De qué partido Era Partido Intransigente ¿Cuál era? Era del Partido Intransigente Porque era un referente Decimal también De la sociedad De fomento Del sanadero Claro Sí Quería agregar algo En relación A la edición Que Resignificar Una historia Se resignifica En la medida Que la vas poniendo En relación Un momento Con otro Y Y esa historia No es que se edita De nuevo Pero sí aparece De una manera En donde Nosotros no inventamos Su historia Pero depende Lo que va antes Y lo que va después O lo que él quiere mostrar Inclusive A veces hay aspectos De su persona Que se visibilizan De una manera Y se legitiman En ese espacio Que hacen que Sus propios compañeros Como con Pedro Caballero Después de ver la obra Muchos de ellos Se acercaban A Desde otra manera Lo miraban De otra manera Porque Se generaban También Formas de intimidad Que habitualmente En el trabajo No es que no existan Sino que Que el espacio escénico Proponía verlo De otra manera Es lo que decíamos Es un cuerpo diferente Y lo veían Y lo veían distinto A Pedro Caballero Por ejemplo Y bueno Se genera un universo No digo una nueva vida Pero sí Aparece Aparece el campo De lo político De lo personal De lo colectivo Se empiezas a juntar Y empiezas a ver Que esa vida A veces no tenés tiempo Pero en una hora Te empezás a dar cuenta De que esa persona Tiene mucho más que ver Con vos Como espectador O como directora Y empezás a ver Que a pesar de que Él dice Habla desde él También estás hablando Vos a través Desde él De él Digamos El convivio La relación Es inevitable Entonces hay una potencia De que hay muchas voces En esa escena No hablo más Ya está No, no, no Está bien Pero digo Y también Algo que es Pasaba Es un proyecto Que como ya dijeron Los dos Se desarrolló en el museo Lo charlaron en el museo En el equipo del museo Y demás Pregunto porque la verdad No lo tengo No lo tengo en la memoria Se hizo Fuera del museo Está ¿Y cómo funcionaba? ¿Cómo funcionó En esos casos Que no fue Dentro del museo La obra De teatro documental? Hicimos un Bien Hicimos una serie De De presentaciones De Marto Concejal Sí En la alianza Bien Y lo que hicimos De algún modo Fue Hacer como una pequeña Ambientación Lo que pasa que La obra Marto Concejal La habíamos Trabajado A partir De un Pequeño Museo Personal De Pedro Claro Que había una pequeña Mesita Con una serie De objetos A partir De los cuales Él contaba Iba contando Su vida Entonces Esa mesita Estaba Al público Para que Para que Pudiera Verla Pero digo Y bueno Y también Se podían ver Los videos Del museo Antes de Antes de Verla Antes de la función Claro Exactamente Y la banda En vivo Estaba también Y teníamos Para esa función Y tuvimos Una banda En vivo Bien Pero el lugar Apropiado Indicado Y donde fue Pensado También Fuera de esos Elementos Que estás Contando Era El museo El museo Y Ferro White Si Cuando salimos Y fuimos A Estación Rosario Claro Ahí cambió Un flor De Claro De lío Digamos ¿No? ¿Te acuerdas? Si porque El museo No es solo Como espacio Físico Sino que Claro El museo Ferro White En ese caso Tenía todo Un relato En su guión Y de sala Sobre el trabajo El trabajo Ferroportuario Y Incluso La historia De White Y entonces Una cosa Era hacer La obra Ahí Aparte También Había una comunidad De trabajadores Que iba Frecuentemente Al museo Y que aparecían Las obras Y claro Cuando llegamos A Estación Rosario No teníamos Nada De eso Era Era distinta La Distinto El lugar Que estaba Más deslocalizado También Como estábamos Al lado De la terminal De colectivos Claro Pensamos Que la obra Tenía que salir De ahí De algún modo Lo cual Te planteaba Una situación Totalmente distinta Porque En vez de estar En un lugar Fuertemente Territorializado Estabas en un lugar Desterritorializado De algún modo Como es una terminal De colectivos Y entonces De ahí salió La obra Con un vendedor Ambulante Que va y viene Por la ciudad En colectivo Claro Y la escena Se hizo En el colectivo Directamente Y realmente Fue muy interesante Empezamos Habíamos hecho Un proyecto Llamado Costumbres Argentinas Que vinieron Varios maestros Entre ellos Estuvo Ann Hampton Que era un performer Profesor de performance Y de site Specific Se dice así En inglés Significa situar El teatro En un lugar Y nosotros Quedamos como Muy movilizados Con este modo De pensar La escena Fuera de Los espacios Habituales Aunque ya veníamos Pensándolo Una cosa es Estudiarlo Investigarlo Entonces ahí vino Esta idea De hacer la obra Arriba de un colectivo La ventanilla Como escena Como escena Recortada Y realmente Funcionó Como un teatro Móvil Y en cada esquina O en cada lugar Que íbamos pasando La música Oficiaba de guion Y la música Era elegida Por él Porque era Un melómano Fanático De todo tipo De música Y además En determinados lugares Se bajaba Porque él contaba Algo importante Un hito Acá es donde me mudé Acá es donde me agarré La CV En una esquina O sea Como Tenía una potencia Muy fuerte Esa obra Como decimos Una memoria caliente Salía Salió siempre Del teatro municipal Sí E iba hasta La terminal La terminal De La atestación Rosario Atestación Rosario Sí La vieja terminal Y Y después Volvíamos A dejarlos En el mismo lugar La obra terminaba Concluyente En el teatro municipal En el teatro municipal Sí Bueno Eso fue la experiencia Estamos A las 20.06 Tenemos que mandar La tanda En breve Me hacen una señal Pero vamos Dos minutos más Aunque sea Para preguntar Que después Bueno Un poco dijiste Lo del Continuó Con el Con la parte de archivo De teatro documental El proyecto Pero imagino Que tendrían Algo más En carpeta Que tal vez No realizaron En ese momento O algo para Continuarlo Seguro Con Marce Tenemos Muchos proyectos Que por razones Obvias Que él empezó A trabajar En otro espacio En el instituto Bueno Yo Pasé a visa En la escuela De danza Pero queríamos Trabajar En el EU2 Trabajar En espacios Fábricas Recuperadas Tenemos todo el tiempo Como ideas Que van y vienen Recuperar Mil macetas O sea Hay algo Del proyecto En el Ferroguay Yo ahora estoy pensando Con el equipo Visitas guiadas Y siento que Un gran Porcentaje De nosotros Nos transformó Totalmente Vos que decís Ahí Marce Estás ahí Marcelo Estás Hola Lo perdimos Lo perdimos Lo perdimos Espero que se haya cortado La comunicación Y no que En una de esas Que tosió La quedó Y fue el último Programa En serio Es mi hermano Después de todo Che No Vamos No Se debe haber cortado La comunicación Después le pregunto En casa No ¿Qué dice De eso? No Vamos a mandar la tanda Porque ahora si Ya se hizo Casi 20-0-10 Natalia Muchísimas gracias Ya volveremos A charlar En todo caso Con esto Que acabas de adelantar Sobre el final De las visitas Guiadas Para Para el Para el Ferroguay Muchísimas gracias Por invitarnos Por favor Gracias a vos Plataforma Multimedia Creativa Vorterix Bahía 99.1